buenos días estamos aquí con RPS, primero estoy aquí levantando una pompa solar que compre con estos señores de RPS y la forma que los encontré fue en Craigslist y no sabía que instalar y me dieron un cable y Michael un buen trabajador de aquí me asistió en español y me caminó paso a paso por los procesos de la pompa y del pozo que tengo y me ayudó prácticamente 100% en todo y estoy muy contento con el servicio, el servicio de RPS es el mejor que he visto ahorita aquí alrededor y le recomiendo a todos que vengan a RPS a comprar pompas solares, yo la voy a usar para sacar agua para mis animales porque no tengo luz y los panales solares me van a ayudar mucho y yo recomiendo los panales solares donde no hay luz, perfecto, va a trabajar perfecto, compre una pompa con panales solares para pompear agua para mis animales y yo vivo en Mariposa California y me encantó tanto este RPS y el servicio que me dieron aquí porque vamos a poder trabajar el sol, voy a comprar dos pompas más para otras dos propiedades que tengo en Mariposa y estoy súper contento con el servicio y hay servicio en inglés y en español para los que hablamos puro español, gracias y tengan buen día